Solemnidad y verdadera devoción se respiró en Pátzcuaro, Michoacán, en la misa donde artesanos y carpinteros hicieron entrega de muebles que serán usados por el Papa Francisco en Morelia. No significaron los muebles más, significan mucho para nosotros, ya que nunca imaginamos que estas muebles callosas por el trabajo y pecadoras como todos los humanos pudieran placerle algo al Hicario de Cristo, el Papa Francisco. Agradecidos con Dios porque estos muebles iluminaron nuestro trabajo, nos marcaron para siempre y nunca lo olvidaremos. Estos artesanos dirigidos por Agustín Chávez fabricaron y tallaron en cedro rojo el altar, el púlpito, la mesa de la palabra y la silla que usará el Papa Francisco en la misa que dará a sacerdotes de todo México en el Estadio Buenostrano Carranza de Morelia. Y eso es una donación de Madre Muebles, pero no solo de Madre Muebles, sino del pueblo de Pátzcuaro por la alegría que nos da la visita del Santo Padre a Michoacán. Vamos a bendecir estos muebles y bueno, el altar vamos a dejarlo así para que sea el Santo Padre que al celebrar la Eucaristía sobre este altar nos lo bendiga. Entre los detalles artesanales de esta silla que usará el Papa Francisco, destaca el escudo del Vaticano. Esta silla fue tallada por los artesanos de Madre Muebles que trabajan en Pátzcuaro, Michoacán, la tierra de Don Vasco de Quiroga, el primer obispo de la Iglesia Católica en estas tierras. Para Cuasar TV, César Hernández.